hoy en cuadratín querétaro importante afluencia de turistas en la terminal de querétaro costo de taxis en querétaro puede superar un pasaje a la ciudad de méxico infraccionan a criadero clandestino de mascotas en la capital lamentable arranque de 2024 turista pierde la vida a manos de franelero estoy más en cuadratín querétaro qué tal muy buena tarde qué bueno que está con nosotros que nos acompaña aquí en cuadratín querétaro las noticias más importantes iniciando este 2024 gracias por estar aquí con nosotros lamentablemente la tragedia enlutece a familias aquí en querétaro en centro histórico de querétaro una verdadera tragedia un hombre que presuntamente se encontraba bajo los influjos de sustancias tóxicas identificado como andrés n fue detenido por haber privado de la vida a una turista por haber agredido a tres personas más así como a una mujer policía con un cuchillo en pleno centro histórico de la ciudad de querétaro el incidente se registró sobre la calle juárez frente al jardín cenea testigos señalaron haber visto al presunto agresor cuando de la nada comenzó a atacar a las personas en su proceso de huida fue perseguido por comerciantes y uno de ellos lo arrolló con su vehículo para detenerlo y tras una golpiza fue entregado a policías municipales quienes lo pusieron a disposición de la fiscalía lamentablemente al arribo de paramédicos del centro regulador de urgencias médicas trataron de brindarle la atención a la mujer lesionada pero lamentablemente murió desangrada mientras que los otros heridos lograron estabilizarlos y trasladarlos al hospital tanto el jardín cenea como la vialidad se mantuvo bajo un fuerte resguardo hasta la llegada de peritos y agentes de investigación quienes procesaron la escena hasta levantar el cuerpo de la mujer y trasladarlo a la morgue por lo que será la fiscalía que se encargue de la investigación pertinente para poder esclarecer este lamentable incidente waldo maya cuadra tin querétaro la víctima mortal del domingo presuntamente era turista se habría tratado de visitantes únicamente mujeres quienes fueron víctimas de andrés n un hombre en situación de calle que durante la primera noche del 2024 se tornó agresivo en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad de querétaro de acuerdo con algunos comerciantes que presenciaron los hechos el presunto responsable ingresó a los cajeros de la calle juárez para remeter en contra de dos mujeres para después desplazarse al jardín cenea donde se encontraba una mujer de aproximadamente 30 años de edad el titular de la secretaría de seguridad pública del municipio de querétaro juan luis ferrusca lamentó los hechos donde una mujer perdió la vida y hubo lesionados también estos hechos violentos ocurrido en el centro histórico que tuvo como resultado le digo el fallecimiento de una turista en este sentido el titular de la dependencia detalló que el individuo estaba en aparente estado de intoxicación por alguna sustancia sin embargo se están realizando los estudios correspondientes para determinar esto desde la secretaría de seguridad pública del municipio de querétaro lamentamos el hecho acontecido el día de ayer por la noche en la zona centro de nuestra ciudad comentarles que al respecto ciudadanos que se encontraban en el lugar alertaron con gritos a la policía y se actuó de manera inmediata incluso por ello una integrante de la corporación fue lesionada la agresión del sujeto fue directa sin causa aparente hasta donde sabemos fueron personas que se encontraban en la vía pública en esta zona momento en el que llegó el personal policial sometiendo al agresor quien presentaba síntomas aparentes de intoxicación según los primeros reportes pero serán los estudios toxicológicos los que definirán esta situación la presencia policial se incrementó en esta zona y en otras más de la ciudad por la temporada sin embargo la agresión fue intempestiva inusitada con una acción pero con también con una reacción que permitió la detención reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía y mire turistas que llegan o salen de querétaro a través de la terminal de autobuses se encuentran la terrible sorpresa de además de que no hay automóviles de alquiler no hay taxis estos son caros la temporada navideña resulta en un abuso para el usuario promedio que hace uso del transporte de taxi amarillo en querétaro durante la noche del primero de enero los precios de traslado desde la terminal de autobuses de querétaro se dispararon tanto que igualaron incluso a un boleto de ida a la ciudad de méxico por persona teniendo en cuenta que el monto de viaje a la cdmx a la terminal de reforma es de 461 pesos por persona durante la noche del primero de enero un taxi amarillo desde la terminal de autobuses de querétaro hasta citadina en corregidora cobró 350 pesos en el caso de las zonas alejadas como ciudad del sol el monto aumentaba hasta 550 pesos a esto se le sumó incluso que los traslados en uber en tarifa dinámica oscilaban en el mismo costo diferencia con ciudad de méxico que el traslado del ángel de la independencia en uber hasta el aeropuerto tuvo un monto de tarifa dinámica de 150 pesos cabe mencionar que en el último ejemplo la distancia es de 7 kilómetros mientras que en el ejemplo queretano son 9 kilómetros los que se recorren para llegar al destino para cuadratín querétaro ángel rodríguez vamos esta tarde también con nuestra información en las principales la titular de la secretaria de turismo del estado de querétaro adriana vega vázquez mellado reportó un cierre del año del 2023 favorable para el turismo la entidad recibió alrededor de 7 millones 600 mil turistas por noche lo que representa un aumento superior al 50 por ciento con respecto al 2022 para este 2024 el gobierno de querétaro buscará que una dependencia estatal más obtenga la certificación a la norma ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno y en la capital de querétaro se tuvo una sanción a un criadero clandestino de mascotas y es por eso que se remitieron ante los juzgados cívicos a los responsables de un criadero con una multa de hasta 50 mil pesos cada uno y mire todavía hasta este martes 2 de enero se pueden observar largas filas de automóviles y también presencia intensa de vacacionistas que regresan o llegan a querétaro en la terminal de autobuses las los tiempos de espera para ingresar a la terminal de autobuses a través de taxi o automóvil son hasta más de 20 minutos y también para poder salir encontrar algún automóvil de alquiler y lo mismo pasa con las corridas de autobuses que están partiendo principalmente a la ciudad de méxico y también a estados vecinos como guanajuato y michoacán hasta aquí la información más importante de querétaro pase muy buena tarde y bueno arrancando el año seguiremos con todas las noticias aquí en cuadratín querétaro tiene nuestras diferentes redes en su pantalla para que siga toda la información las 24 horas del día gracias muy buena tarde y hasta la próxima